Un poco, bastante, bro. ¡Lol! Ya va, todos están con misil, no entremos nunca. No entremos, bro. Una locura entrar. ¡Anda, vamos! A tu corazón. ¿Por qué así vamos a por gente? ¿Por qué vine a 5.600 y te he ido a comprar y me ponen que no podía comprar nada? Pero llevamos un UAV, aunque sea. Sí, yo tengo un UAV. ¡Ah, hueso! ¡No cojas coche, no cojas coche, no cojas coche! Bro, pero me va a flojer hacer ejercicio. ¡Ah, pero cabrón! ¡Ahí te ven, tío! ¡Yo también soy tu, güey! ¡No viste bien, azul! ¡Me gusta comerte! ¡A la posición exponente! ¡Quizá fue un placer conocente! ¡Ah, vale, que está aquí uno! ¡Está en el techo! ¡Está en el techo! ¡Está tirado por mí! ¡Ayuda! ¡A la tira! ¡Uh! ¡Dónde hay más gente, dónde hay más gente, dónde hay más gente, dónde hay más gente, aquí! ¡Trackeado uno! ¡Habido uno! ¡Ah, pues nada, no entiendo la gente que desaparece tú! ¡Eran tres y...! ¡Vamos a ir a mi marca, que había un huevo gente! ¡Vamos a ir a mi marca, que había un huevo gente! ¡Eh, dame dinero, para vos, eh! ¡Pero os voy a matar! ¡Hijos de puta, considero que me voy a matar a uno! ¡Ah, una bala, ¿eh? ¡Ah, tira! ¡Ah, claro! ¡Vosé el checho a la trago, un escurador! ¡Vamos a incórdate en los otros! ¡Suscribiendo! ¡Vamos a ir a la cara de pará! ¡Vamos a ir a otro! ¡Corre, corre, acá ahí! ¡Vamos a ir! ¡Estás preso, tío! ¡En bombeiros, aquí había gente! ¡En bombeiros, aquí! ¡Ah, no sé, que me dice más de... Si Vale, voy para allá ¿Dónde vives para darte el beso? El león es Vale, voy para allá Bro, un tiro Me tenía que hablar aquí el coño Lo dejó un tiro ¿Están aquí? Si Vienen dos, vienen dos más De tren Ah, no, están en el tren Si Fantatos, fantatos, no es buena mierda Están en el izquierdo, aquí no hay nadie Con eso es que lleven fantasma Ha tirado uno LOL, LOL, me mata Ha tirado uno, ha tirado los dos, solo les he dejado una bala Buenísima Vamos para allá que hay más gente Tío, joder, era una puta bala, bro ¿Tenía otro Bowen? No No Vamos a coger el Bounty para tener más dinero Tiro, tiro No, no se va, se van a campear Tengo un tren, nos marco ahí otro Para que viva Pura merda eh, sigue el bug de la TMR, estaba batido uno Estoy subiendo contigo, Miracalipa He dado He dado He dado He dado He dado He dado bat Con la, la Santa Me he tirado a silencio No se ha ospituido a nadie No se ha batido uno, ha trackeado otro Trera que ya están disparandote Ahí ha batido uno Se ha tirado uno Se cruzo No te preocupes, hombre, estoy aquí ¿Por qué estás corriendo? überhaupt Ah, da igual Lo he escuchado aquí a la derecha Atrás What? Se estaba cambiando en la puerta Ahora ni lo vi Tío, ¿me puedes parar de robar? Gracias No, verdad Putos mancos, tío, los cojones Vete, vete, vete Yo tengo un coche aquí Sube por ahí, sube por la escalera, bro Está rodeando, cabrón Mira, tengo un quad al frente Me he caído, quita, conduzco yo Quítate, a meter el asiento Tira UAV, ¿tenéis o lo tiro yo? Tíralo, tíralo ¿Eh? Sí, sí Arriba, creo Tira Hola, tío Tírales costas no suba Loco No subas Ah, otra arriba No me metió nada Una, 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 una Tío, hermano, el que se ha reseao Tío Tírale algo Tíralo un pene, bro ¿Dónde están en bonjares? ¿Cuántos es? ¿Uno o varios? Son tres, creo Mira, ahí hay uno y en esa esquina hay otro Sí, me ha apuntado uno con... Llame, llame No, 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 yo voy a ir, yo voy a ir Eh, gente, 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 gente Ah, tío, uno Es que no tengo autorred yo Ah, tío, me arruiné Ah, no puedo, bro No puedo, me estoy echando placa Ahora no Ahora no soy placa No, le he hecho como sabía que estaba por aquí No, no hay puerta por el lado, tío Si no te voy a ayudar A un tiro, literalmente A uno Dime que lo mataron Obvio Microbio Obvio, he dicho Por eso, obvio microbio Ah, no Me entiendo Trackeado uno Segundo piso Abatido Arriba, chavales, arriba, empanado Me remata, me remata Me remata y me voy Me voy Paso, paso No, no te vayas, bro Pero es que no sabía dónde estaba Yo no sabía de verdad dónde estaba, bro Si, si, claro Si, si, si Evidentemente tilteado estoy Como que me habéis quitado 84 bajas, eh Si, 84 bajas En la siguiente me voy a morir, bro Yo no he rematado a ninguno, eh, pero bueno Mira, que ya está lejos Se he tirado Se he tirado por ti Si, hay uno aquí conmigo Va, tío, tío, justo En ventana Yo esto literalmente no he rematado a ninguno Pero es que a ninguno Esto lo he matado, lo he matado de lejos No, lo juro que no he rematado a ninguno Ahí va a cuero, ¿no? Franco, aquí al lado Vale, ¿te contigo? Ah, tío Qué buena, bro Si me doy un toque Mbrame Déjame ¿Se pincha? Uh, justo No, 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 no Está solo, mía Una está ahí Justo ahí, justo ahí Te pucala, te puse un poquillo Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Mami estoy llegando estoy llegando Yo no lo encuentro el ataque si crack Me puse a otro equipo Batido uno Siente mi anasana perfecto Le estaba disparando a uno en esta casa He disparado por disparado eh Abajo Vale Ok El auto Oh my god Oh my god bro ¿Estás mierda? Bueno es verdad O sea vuelve a somar Ponte a cubierto Ponte a cubierto LOL me da el puto Stryker Yo me voy a vivir Está arriba Cubre que estoy aturdido La ventana No es que no se asoma Cuidado Tiene trophy Tiene trophy Tiene trophy Tiene trophy Tiene trophy Está aquí está aquí Puxedo No, por el cabrón Ha batido uno, ¿oiste mía? ¿Sí? Ha batido uno adentro No puedo, no puedo Ha batido otro Ah, muero, muero, muero Tío, qué guarro Un poco bastante, ¿no? Gol, ya va Todos están con misiles, no entremos nunca No entremos, bro, una locura entrar Queda uno, nada más, ¿oiste mía? Está en el baño Está en el baño campeando, no tengo placa Está abajo, está abajo, está abajo A la izquierda, abajo a la izquierda Inicina ¿Esto era uno? Con el baño de mercado Uno entra y me reviven ¿Uno tenía lado? Voy Ah, no me dio tiempo de revista GG Bro, esa gente tenía ¿Cuántos RPG, bro? LOL ¿Qué, qué? La gente del segundo piso echando RPG Puro vasucaso ¡Suscríbete al canal!